¡Suscríbete al canal! ¿Cómo así? ¿Pero por qué? Yo no lo puedo dejar entrar, señor No, profe, pero ¿cómo así? ¡Sus antenas receptoras son muy pequeñas! Hola a todas las amigas y amigos de nuestra comunidad y de todo el mundo que nos están viendo a través de nuestro canal comunitario Simavision o nuestras redes sociales. Recuerden que pueden dejarnos todas sus opiniones, consejos, halagos, críticas y lo que se les ocurra en los comentarios del video y no dejen de darle like y de compartir. Hoy vamos a hablar de un tema que está presente en nuestra cotidianidad y que muchas veces no notamos e incluso a veces pensamos que es algo natural. Se trata de la discriminación, una práctica que denigra e invisibiliza a alguna persona o algún grupo social por alguna de sus características, ya sea su color de piel, su orientación sexual, su clase social o como en mi caso, el tamaño de las orejas. Es que ese profesor sí es mucho retrenta y jodela. Pero a veces somos nosotros mismos quienes discriminamos, que porque así nos enseñaron o por miedo a la diferencia o que porque sí y de esa manera estamos replicando todo ese odio que le ha hecho tanto daño a nuestra sociedad colombiana. Mi nombre es Leo y aquí empieza este programa de nuestras mañanas que va a estar buenísimo. Así que sáquele esta media horita de su tiempo y disfrute lo que hemos preparado para usted. ¿Quién sabe? ¿Va y de una vez aprende algo nuevo o algo así? No sé. Antes de continuar con nuestro tema del día, hay algo que me muero de ganas por decirle. ¡Muy bien! Para las personas que no le regalaron ni le vendieron su voto a los corruptos y asesinos que están gobernando este país. Aunque sea acá, en nuestro territorio, la victoria es para quienes le apostamos al cambio. Así que acoger berraquera y seguir para adelante con todos los poderes, a seguir contribuyendo para que este territorio sea un lugar de paz en el cual podemos descansar de todo ese caos que nos rodea. Es por eso que hoy, en nuestras mañanas, vamos a hablar de la discriminación. Es que yo no quiero que le pase eso a nadie más. Es que es muy maluco y muy absurdo que le violen los derechos a uno por una característica de su ser. Y es que la discriminación no es un temita de segunda categoría ni nada de eso. Es un tipo de violencia que incluso puede llegar a llevar a una persona hasta el suicidio o una vaina de esas. Y no es que me esté poniendo dramático, ni mucho menos. Les recuerdo que por allá en el año 2014, un joven de 17 años de edad que se llamaba Sergio Urrego se lanzó al vacío desde una de las azoteas del centro comercial Titán Plaza. ¿Por qué? Porque las directivas del colegio donde estudiaba le hacían discriminación y matoneo por el simple hecho de ser homosexual. Si ven, es que este tema no es ningún chiste ni mucho menos. La discriminación es una agresión que nace de ver al otro diferente como un inferior o como un peligro. Y de decir como, es que yo soy el civilizado y el otro es un incivilizado, un salvaje. Lo que sigue después de eso es deshumanizarlo. Y en consecuencia, dejar que se le violen sus derechos y que sea una persona violentada. Este programa es un lugar para encontrarnos y oírnos. Y sobre todo para que nuestra comunidad tan berraca diga lo que siente y lo que piensa. Así que los invito y las invito a que veamos la siguiente sección, en la cual la gente nos cuenta sus ideas alrededor del tema. Vamos a ver. Son violencia contra la mujer, en este caso maltrato intrafamiliar, lo que es rechazo hacia las mujeres, hacia el género femenino. En este caso, digamos, la falta de oportunidades por ser mujer no se brinda tan fácil. El hecho de que las mujeres, digamos, quieran jugar fútbol y los hombres no las dejen o cosas así. Entonces es más como violencia psicológica, violencia intrafamiliar. Discriminación, racismo, pues así que se me vengan en este momento. Bueno, discriminación racial hacia los homosexuales, pues hacia la mujer también. La discriminación racial, la discriminación de género. Pues, o sea, de pronto una sobrina de mi esposa, algo de bullying en el colegio. No, no he tenido casos de discriminación. En un comienzo hace mucho tiempo sí lo tenía, porque digamos que era una niña bastante fuerte, entonces los hombres no aceptaban que una niña fuera tan fuerte como ellos. El de la mujer, o sea, creo que más que todo como en mi familia, vemos que, pues en algunos casos he visto que la mujer, no sé, no le dan el lugar que tienen que dar. Por ejemplo, aquí hay un chico que vive pues muy cerca y él es como gay, es homosexual, y pues los de acá pues lo discriminaron mucho por eso, y pues le gritan cosas y así. Que vean que esos actos pueden llegar a dañar a muchas personas. O sea, que lo que hacen influyen en demasiadas personas, que no es solo hacer por hacer. Bueno, el mensaje que yo les digo a la gente que ha discriminado a las mujeres es que dejen de discriminarlas, que conozcan más sobre cómo viven, qué hacen, y el por qué las están, que hay en ese por qué las están discriminando. No, obviamente pues que tienen que ponerse en los zapatos de la otra persona y hacer de cuenta que les están haciendo eso a ellos y pues obviamente no se hace, ¿no? No deberían hacerlo porque pues eso afecta muy negativamente a las personas, pues a su autoestima y pues sí. Muy interesante todo lo que dice nuestra comunidad alrededor del tema. Vea que el panorama no es tan gris como uno cree a veces. Y sí es posible hacer real el sueño de un mundo donde quepamos todos, todas, todes, de todos los colores, sabores, pintas, tamaños, gustos y demás, en donde no exista la discriminación y todos tengamos las mismas posibilidades y oportunidades. Pero es que en nuestra comunidad sí existe una forma de discriminación muy marcada. Si ustedes vieron un capítulo anterior en el cual nos fuimos a caminar a la montaña, aparece la idea y el cuento este de un muro que divide la montaña en dos. Si no lo vieron, pues lo invito a que vaya y le eche la ojeadita de una vez. Ese está montado todavía en Facebook, en nuestro canal y en nuestro perfil de Simavision. Les cuento que el tema del muro va de la siguiente manera, más o menos así. Existe un muro que algunos periodistas lo compararon con el muro de Berlín, que está ubicado en medio de la montaña, ahí al lado de los frailejones. Ese muro divide nuestra sociedad en dos. De un lado, los barrios populares como nuestro territorio y del otro lado, las humildes mansioncitas de los grandes empresarios, militares y políticos de nuestro país. Lo cual es un ejemplo clarísimo de discriminación de clase social. ¿O es que nosotros no tenemos la posibilidad de disfrutar libremente de la naturaleza? Este tipo de discriminación es de los más difíciles de detectar porque está presente en casi toda nuestra sociedad. Un ejemplo bien claro de eso es cuando lo rechazan a uno para un trabajo porque su cartón es de universidad pública o de colegio público. Otro ejemplo es esa actitud de prepotencia, soberbia y desprecio para con los demás que tiene mucha gente, que como llaman los socios, el mero menosprecio, que la verdad mama y aburre a cualquiera. Yo pienso que a las personas se les debería valorar por sus méritos y no por la cuna en la que nacieron. Y todos y todas deberíamos tener las mismas oportunidades. Pero en nuestra sociedad no es así. Vivimos en una sociedad que depende meramente de la imagen, donde esas palabras de no juzgues un libro por su portada como que no tienen ningún valor. Es importante sentirse bien con lo que uno es, siempre proyectándose a mejorar. Yo siempre he pensado que la mejor venganza contra quien te discrimina o te rechaza es ser feliz. Y por eso los invito a ver la siguiente sección, donde Aleja nos tiene preparados unos tips muy bacanos para dedicarnos tiempito a nosotros mismos y aumentar nuestra belleza y esas cosas. ¡Vamos y miramos! Hola amigos y amigas de nuestra comunidad. Soy Alejandra Gutiérrez y estaré con ustedes en Bienestar y Salud. Hoy vamos a hablar de cuidados para el cabello, aprovechando estos días de vacaciones. El cabello está íntimamente relacionado con el sistema nervioso, principalmente por tejido muscular. Así que si quieren saber algunos tips de cómo cuidar el cabello, acompáñenme. Muchas personas salen a viajar y se enfrentan a diferentes factores, perjudicando nuestro cuero cabelludo. Para mantenerlo hidratado, es importante crear unos hábitos específicos. Uno de ellos es darle una higiene adecuada y cepillarlo todos los días. Para deshacer los nudos, solo aplica un poco de aceite de argán o de coco en las puntas y podrás desenredarlo sin problema. Evita la exposición excesiva al calor y usa productos en crema, geles y sprays, que tienen efecto termoprotector. Aplícalos en las puntas y en las raíces con frecuencia para no perder su efecto protector. El uso de agua caliente suele debilitar el cuero cabelludo, haciendo que se vea seco y sin brillo. En cambio, el agua fría sella las cutículas del pelo y hace que se vea sedoso y brillante. Los alimentos ricos en vitaminas C y E juegan un papel muy importante ya que nos aportan nutrientes vitales para la buena salud del cabello. Las frutas, las verduras, los frutos secos, el pescado, los lácteos y como siempre, tomar mucha agua. Es saludable cortar las puntas del cabello antes de vacaciones para tener un mejor aspecto y, asimismo, aplicar un reparador de puntas para impedir la horquilla y el pelo seco. También hay una mascarilla que tiene nutrientes que ayudan a revitalizar los daños causados por los químicos de las piscinas o los rayos solares. Solo debes triturar la pulpa de un aguacate maduro, mezclarla con dos cucharadas de miel de abejas y otras dos de aceite de almendras. Para aplicarla debes humedecer el cabello y cubrirlo por completo con la mascarilla. Déjalo actuar entre 30 y 40 minutos y luego enjuague con agua fría. Hasta aquí todos mis tips para el cuidado del cabello. Nos vemos pronto en otra sección de Bienestar y Salud. Gracias Aleja por esos tips tan bacanos. La verdad a mí sí me gusta mucho dedicarle tiempo a cuidarme, a consentirme un poquito, a relajarme. Yo considero que ese tipo de cosas le ayudan a uno a alivianar todas esas cargas que se pone encima por una burla o porque lo discriminaron a usted o a alguno de sus compadres o comadres. Como por ejemplo la homofobia. Es que da mucha rabia que uno vaya por la calle con un compadre homosexual, o sea normal, y llegue un tipo ahí, un pedazo de petardo, a injuriarlo, a ofenderlo, a gritarle cosas. Que porque sí, que porque es muy hombre, entonces el man. La homofobia es un tipo específico de discriminación que es el miedo, rechazo u odio irracional hacia las personas con una orientación sexual diversa. Eso quiere decir hacia las personas que aman a personas de su mismo sexo o de diversos sexos. La homofobia es irracional porque en la mayoría de las ocasiones no existe una argumentación lógica y concreta para decir que estas personas con orientación sexual diversa son un peligro para nuestra sociedad. Y como era de esperar la homofobia, también es una forma de violar los derechos de esta comunidad. Derechos como la intimidad, el libre movimiento o la libre expresión. Y es que este tipo de discriminación no solamente afecta a las personas que han decidido tener una orientación sexual diversa. También afecta a las personas que tienen una actitud, un comportamiento o un pensamiento que rompe con los prejuicios que tenemos establecidos con los roles de género. Eso quiere decir las personas que se salen de lo que está definido para los hombres o para las mujeres. Históricamente a esta comunidad se le ha llamado de muchas maneras. Desde pecadores hasta enfermos e incluso depravados. Con decirles que hasta la semana pasada la Organización Mundial de la Salud sacó a la transexualidad de la lista de enfermedades de la psique, de enfermedades de la mente. ¿Cómo es eso? Es que si uno va y mira realmente, lo único que se encuentra son seres humanos que aman a otros seres humanos con todos sus problemas, sus sueños y toda su complejidad. Como la de cualquier otro ser humano. Y ya, no sé cuál es la joda. Y así como ellos aman, duermen, comen, cagan y mean como cualquier otro, también juegan fútbol. Y de eso se trata la crónica de este programa. Un campeonato bien interesante de fútbol que se hizo en las canchas de la semilla. Vamos a ver de qué se trata. Este es un trabajo que nace mucho. Desde la Subdirección de Asuntos LGBT e Integración Social. Ellos han venido haciendo un trabajo con las mujeres lesbianas de la comunidad. Y nos unimos con el Instituto de Participación, que es el que hoy represento, para hacer actividades que integren a las chicas, que integren también a la comunidad. Y sobre todo, que las instituciones lleguemos al barrio. Entonces, nos ideamos este torneo, dado que acá a muchas chicas les encanta el tema del fútbol, del microfútbol. Y de esta manera poderles llegar a conocer cuáles son sus necesidades reales. Primero de una manera recreativa y luego empezar ya a incidir de manera real en el barrio. Pues es muy chévere todo lo que hacen el IRE y todo lo de la comunidad LGBT. Porque es como una integración hacia mujeres diversas. Nuestro equipo es súper sociable. Digamos, y no somos de conflicto ni nada. Somos súper relajadas. Desde la mesa LGBT, que está liderada por la Subdirección de Asuntos LGBTI, y el Plan Local de Seguridad de Chapinero, se priorizó la visibilización y la apropiación del espacio público por parte de las mujeres diversas. Entonces, pues una de las formas de hacerlo fue esta actividad, donde pudieran participar y apropiarse como del parque, de un deporte, y decir como aquí estamos y somos mujeres diversas y nos podemos apropiar al espacio público. Que se expresen de otras maneras, que el deporte y la cultura de todas las localidades se esté apropiando por las mujeres. Hace más referencia a mujeres con orientaciones y entidades de género diversas. Se apropió en el espacio público porque normalmente las personas LGBTI, no solamente las mujeres, pues están en lo privado. Y siempre es como, bueno, sea lesbiana pero no se ve en público. O usted puede ser mujer trans pero no lo muestre tanto. Entonces, el pararse acá, jugar y decir, no, aquí estamos, me parece un ejercicio político muy fuerte, muy importante, y que debería continuar en el tiempo. Yo no pertenezco a la comunidad LGBT, pero sé que este evento está pensado para reunir a todas las mujeres. Y me pareció interesante, que yo como heterosexual no me veo excluida de un evento que está dirigido a la comunidad LGBT. Es que ellas mismas nos cuenten desde sus espacios cuáles son esas problemáticas y cuáles creen que serían esas posibles soluciones para ahí sí, desde lo que nos dice la ciudadanía, empezar a trabajar con ellas. Y no desde lo que nosotros podemos pensar que está de pronto fallando, porque es mejor desde las vivencias. Oígame, muy bacano saber que hay este tipo de espacios donde se está haciendo real el sueño de hacer un mundo donde quepamos todas y todos sin discriminación. Y es que este tipo de espacios, si uno va y mira, son más como una excepción a la regla. Es que por donde uno pase siempre va a haber alguien que está siendo discriminado. Un ejemplo de eso es el racismo, que digamos que acá en Colombia no es tan exagerado como en otros países, como por ejemplo Estados Unidos, donde se sabe que la policía asesina a afroamericanos solo por mera sospecha. Y además tuvieron grupos de supremacistas blancos como el Ku Klux Klan, que llegaban a quemar vivos a los afroamericanos en rituales y todas esas vainas así. O por ejemplo también Rusia, donde para este mundial tuvieron que aplicar un montón de programas pedagógicos que redujeran el racismo de los barristas de los clubes de ese país. Que incluso gracias a esas acciones racistas de sus barristas han ganado sanciones y todos dentro de la liga rusa de fútbol. Acá en Colombia en cambio el racismo es mucho más subterráneo y está presente en nuestra cultura con chistes y comentarios absurdos que parten de meros prejuicios, pero que son igual de violentos con la comunidad afrocolombiana. Y es que hasta aquí yo sigo sin entender cómo hijo de madres en pleno siglo XXI todavía vemos a la diferencia como un peligro. ¿Es que acaso usted no se goza una cumbia o una champeta que vienen desde el África? Es que yo creo que entre las culturas hay mucho que compartir sin que éstas pierdan su naturaleza o su esencia. Es que acá en Latinoamérica somos la mezcla de todas las razas. Y la prueba de que esa historia que nos contaron de superiores o inferiores según el color de piel es una gran mentira. Somos la prueba de que en la mixtura está la evolución. Y hablando justamente de evolución, los dejo con Felipe y Tecnotransmedia que nos trae todos los avances sobre la tecnología. Ahí los dejo. Nuestras mañanas somos todos. Bienvenidos a otra entrega de Tecnotransmedia, tu espacio interactivo en las mañanas de CimaVision. Mi nombre es Felipe Rojas y el día de hoy, siguiendo con el ambiente mundialista, vamos a conocer un poco más de Polonia, el próximo rival de la selección colombiana. Bienvenidos. Polonia está situada en la parte central de Europa. Su capital es Varsovia y su moneda es el Sloti, que equivale a unos 780 pesos colombianos aproximadamente. Su economía es una de las más importantes dentro de la Unión Europea, estableciéndose en el octavo puesto. Dentro de las principales innovaciones para el presente año en Polonia, se creará un Instituto Nacional de Tecnología, con el fin de impulsar la innovación y el desarrollo en el mercado local. Veamos de qué se trata. El Instituto parte con el objetivo de llevar a cabo trabajos de investigación y desarrollo que sean particularmente importantes para la implementación de las políticas económicas, científicas, técnicas e innovadoras del país. Bajo la supervisión del Ministerio de la Ciencia, el nuevo organismo incluirá en su estructura varias instancias dedicadas a la innovación. Al combinar el potencial de los pequeños centros de investigación ya existentes, la entidad pretende crear una política gubernamental en materia de investigación para el desarrollo y aumentar de este modo las posibilidades de los investigadores locales para que obtengan colaboraciones internacionales y un mayor número de patentes. La educación es primordial dentro del desarrollo social de las naciones. Por eso, con ayuda de la tecnología, se pueden crear experiencias culturales y de mutuo aprendizaje. Como la que vivieron unos niños de una escuela primaria de Colombia en simultánea con unos de Polonia. Gracias a la tecnología recibieron clase juntos. Veamos cómo fue esta experiencia. La institución San Francisco de Asís ha innovado la experiencia de aprendizaje con el Smart School, un modelo de aula inteligente desarrollado por la compañía Samsung que ha logrado cambiar el proceso de aprendizaje y el desarrollo de habilidades de los estudiantes por medio de la tecnología. Con siete horas de diferencia horaria y a través de una videoconferencia, los niños del Colegio San Francisco de Asís participaron en un intercambio cultural que mezcló la tecnología y la educación con los niños de Polonia. La sesión que se convirtió en un momento perfecto para aprender palabras y costumbres de los países interconectados a través de tesis de conocimiento, bailes y cantos. Los niños conocieron y aprendieron ya que podían hacer preguntas en vivo. Desde 2012, la empresa Samsung ha desarrollado más de 2.461 Smart School con el fin de ayudar tanto a los estudiantes como a los profesores a ofrecerles entornos tecnológicos. Polonia también ha innovado en procesos de desarrollo en el sector espacial y este año, gracias a su empresa Zener, se ha adjudicado un contrato para producir las abrazaderas de banda. Vamos a conocer esa tecnología espacial que nos ofrece Polonia para el mundo. La abrazadera de banda es comparable a una gran abrazadera de sujeción. Es el único elemento que une al satélite con el dispositivo de transporte o lanzadera espacial. Si la abrazadera de banda falla, cualquier satélite valorado en cientos de millones de euros se hará ánicos contra la Tierra. Este tipo de conexiones deben ser excepcionalmente resistentes y fáciles de instalar. El dispositivo diseñado por Zener en Polonia tendrá una masa de alrededor de 60 kilogramos, un diámetro de 1,7 metros y el elemento principal, la banda de acero, que tendrá un grosor de apenas 3 milímetros. Esta abrazadera de banda debe aguardar una carga del satélite de 10 toneladas de peso. Esta empresa polaca se unirá a un selecto grupo de fabricantes de este tipo de dispositivos. Se espera que con esto la competencia crezca y disminuya el costo de producción. Y hasta aquí Tecno Transmedia, tu espacio interactivo en las mañanas de CimaVision. Mi nombre es Felipe Rojas, quien les dice, nuestras mañanas somos todos. Que tengan buen día. Gracias Felipe por esa sección tan bacana y tan interesante. Y bueno mi gente, estamos llegando ya casi al final de nuestro programa. Pero no se me entristezcan, que dentro de 8 días seguro nos volvemos a ver. Antes de irme, sí quiero dejarles la invitación a que nos pensemos este tema de la discriminación a profundidad. Y pensando en la premisa que dice, no le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Y pues obviamente, vive y deja vivir. Realmente la invitación es a que no nos amarguemos que porque los demás no se comportan como yo quiero, o que no les gusta lo que a mí me gustan, o que no piensan como yo pienso. Somos todos y todas seres humanos. Y por consiguiente, cada uno y cada una es único e irrepetible. Así que pensar o querer que todos sintamos o seamos iguales es casi que imposible. Lo que sí es perfectamente posible es que todas y todos, sin importar las características que tengan, tengamos las mismas oportunidades y derechos. Bueno mi gente, acá sí me despido, hasta acá este episodio de Nuestras Mañanas. Y, ay, ¿sí vieron lo del Mundial? Bacano por México, Latinoamérica fuerte. Y Colombia pues... Bueno, ahí vamos. Espero que con el uribismo otra vez en la presidencia no le caiga el bulto esa al que fueron los ocho años pasados de Uribe en la presidencia a la selección. Y que, bueno, aunque sea, lleguemos a cuartos de final o por ahí cerca. Chao mi gente, nos vemos en la próxima. ¿Será que sí tengo las orejas muy feas? No, pero a ver, a mí, ¿qué me está pasando? Que porque un profesor llega y me dice, hay una huevonada. ¿Lo voy a creer? Ni mucho más faltaba. No, yo amo mis orejas. Amo mis orejas. ¡Me amo! Bonitas, bonitas. No le vamos a creer a ningún profesor cara de chimba ni nada. ¿Qué bonito? No le vamos a creer a ningún profesor cara de chimba ni nada.